Hola amigos, ¿cómo están? Hoy traemos un tema que seguramente va a ser del interés de todos porque no solamente por el tema sino por el personaje. Vuelve con nosotros el doctor Jorge Gómez Calle, a quien presentamos unas semanas atrás y con quien se nos quedaron algunos temas ahí como en la olla para desarrollar y uno de ellos es el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Yo voy a tratar este tema con él. Como ustedes saben en mi libro, esa es una parte de desarrollo que hice en el libro Amar más allá de la vida y muchos de los que me siguen y están viendo esta entrevista recordarán que mi hijo Demian, a quien yo escribo ese libro, él tuvo una experiencia cercana a la muerte y dos meses después pues partió otros planos físicamente de acá. Así que el doctor Gómez Calle es el más apropiado para hablar de esto, no solamente porque es médico, ¿verdad? Y a lo mejor ha tenido, tiene conocimiento de otras personas que han tenido esta experiencia, pero quizás él mismo la tuvo, el que no los diga. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Jorge, encantada de estar contigo de nuevo. Muchas gracias, Elizabeth. Bien, bien. Gracias a Dios. Encantado que me hayas vuelto a invitar. Un saludo especial a todas las personas. Es que nos conecta a la virtualidad, pero a la hora de verdad que nos conecta hacia el alma. Muchas gracias. Por acá estamos. Sí, Jorge. Tú como médico, ¿qué experiencias viste o supiste o qué información has tenido de esta experiencia que tuvo mi hijo? Pues la experiencia cercana a la muerte, yo prefiero que tú la expliques y no decirlo yo. Mira, a uno, es importante empezar por decir que a uno como médico lo instruyen, yo no sé si consciente o inconscientemente, a que no busque nunca eso, que eso sería perder objetividad, que eso sería no concentrarse en el cuerpo y que buscar más allá no es terreno de la medicina, como si la medicina fuera una ciencia exacta. Entonces va uno, y te digo que no es una ciencia exacta porque es que ninguna persona es igual, yo no puedo, la ciencia que haga con uno, o de pronto no le va a servir al otro. Pero a uno, en este diario vivir que, en donde cuando uno sale de la universidad se enfrenta a una realidad muy distinta a la que vio en los libros y en la academia, empieza a ver que hay este tipo de situaciones, de experiencias cercanas a la muerte, de lo que se puede llamar milagros, de lo que se puede llamar cuestiones que la razón no tiene por qué interpretarlas, porque como que no alcanza. Entonces, en el terreno médico, si tanto me tocó, pues eso me ha correspondido presenciar ciertos momentos que me han marcado profundamente, profundamente. Como también con compañeros y compañeras desde el trabajo, pues se han vivido experiencias que uno dice, aquí hay algo más, aquí tiene que haber algo más que nos una, que nos explique, y que a la verdad, a la verdad nos dé esperanza. Porque si esto fuera solo la medición de moléculas, de neurotransmisores y un montón de cosas, pues no tendría ningún sentido. Desde la medicina dicen que todas las personas que tengan una experiencia cercana a la muerte es que tuvo una hipoxia cerebral, un momento de disminución de oxígeno al cerebro, y que en ese momento el cerebro entonces genera una forma de pensamientos y de emociones que dependiendo del lado del cerebro que piense, si es el lado izquierdo, la persona verá pesadillas, verá infiernos, y si es el lado derecho, verá cielos, verá cosas bonitas. Pues mira que eso está más que controvertido, porque ya está más comprobado que no estamos partidos en cerebros de derecho e izquierdo, sino que somos una unidad, y que en esa unidad está todo conectado. Entonces, solo por decirte casos, aparte yo creo que en la entrevista anterior hablamos del último momento de Gildardo, de Gildardo Uribe, el del llamado, ¿cierto que sí? Hablamos de él, de la persona que me marcó mucho, ¿o no? ¿De la niña Camila, del otro niño, del hijo de la indígena, pero este no lo converse? Yo ya llevo 13 años atendiendo gente muriendo cuando ocurre el caso con Gildardo. Yo ya llevo 22 años de médico, pero ahí llevaba ya 13 años atendiendo un pase final de la vida. Mal llamados, personas terminales, te digo mal llamados, pues porque terminales somos todos, todos hemos de tener el abrazo de la hermana muerta algún día. Ir a donde Gildardo era ir a donde un maestro espiritual, porque Gildardo era una persona de una paz. Él intelectualmente, a nivel de títulos y todo, pues no tuvo mucho, no pasó de cuarto elemental, pero era un hombre, Elizabeth. Le digo que daba gusto ir a escucharme, porque es que te hablaba de la vida y una honestidad. Él toda la vida condujo taxi, la gente sin exagerarte. Él tenía lista de la gente todos los días que quería que él los llevara, porque este era un señor que no se hacía al lado de él, y su sola presencia daba paz. Una persona impresionante. Tenía un cáncer, pues se le estaba ayudando en ese proceso final. Y un día en esas conversaciones que yo me quedaba horas escuchando a Gildardo, él me dice, bueno, Jorge, ¿qué pasa cuando uno se muere? Y yo le dije, pues yo puedo saber, hermano, si yo no me muerto. Me dijo, no creo, Jorge, después de lo que nos hemos conocido, ya llevamos como seis meses de conocer, de ir casi cada dos días, donde él fuera parte de la familia, mejor dicho. No, no creo que después de conocernos, y es que lleves 13 años atendiendo a gente muriendo, que mínimo no tengas una idea, por lo menos una suposición de algo. Y bueno, eso sí te lo puedo decir, yo te puedo decir con seguridad, pero creo y siento que la energía del Espíritu Sagrado, Dios, Jesús, como quieras llamar, te hace un llamado. Te dice, Jorge, se acabó. O sea, no es decirte si quieres, no, se acabó. Y ya uno se va de este mundo vibrando en amor o vibrando en miel, de acuerdo a mis actos. No lo que recé en el último, no. Toda la historia de mi vida se va o en amor o en miel. Y el dardo me dice, Elizabeth, me gusta mucho, espero irme siendo vibración de amor, pues todos sabíamos que él iba, pero es un hombre muy humilde. Y me dice, pero hagamos un acuerdo, Jorge Gómez, me dice. El que primero se muera, le dice al otro si hay llamado o no. A mí me dio mucho susto, porque ahora me va a jalar las patas. O ahora me muero yo, porque es que ¿quién dijo que el que se muere es el que está enfermo? El que está vivo se muere, ¿cierto? Se quedó como una charla de salón, pero como a los cuatro meses, Lola, la esposa de Gildardo, me llamó a decirme, Jorge, yo creo que Gildardo ya está en el momento final. Yo había ido el día anterior y él ya estaba con esos momentos finales muy claros, pero no tan contundente. Si puedes venir, te lo agradecería. Yo muchas veces no alcanzaba a llegar porque estaba por toda la ciudad. Ese día, yo estoy más que seguro que Dios quería que yo estuviera porque yo estaba cinco minutos, pero es que no era, pues llegué rápido, llegué ahí mismo. Gildardo estaba en lo que se llama una fase inminente de muerte. En medicina también lo llaman un punto de no retorno, cuando hay una serie de signos físicos y neurológicos que te indica que la persona está ya en muerte cerebral y que ya está, nunca va a volver a recuperar. Él tenía la presión arterial en 20 sobre cero, tenía tres palpitaciones por minuto, una respiración por minuto, se le ponía el aparato para medir el oxígeno y medía 30, 25, o sea, todo era incompatible con la vida biológica. Se le hacían signos neurológicos, hay un signo neurológico que es muy simple y es que a una persona con los ojos cerrados se le tocan las pestañas y si hay actividad cerebral, la persona como reflejo aprieta los párpados como un mecanismo de defensa. Cuando a una persona se le hace ese signo y no aprieta los párpados, quiere decir que se acabó la actividad cerebral. Gildardo tenía todo esto. Ya llevaba cuatro o seis horas así y como te repito, yo ya llevaba 13 años atendiendo gente en ese proceso. Y no es que a uno se le vuelva paisaje, pero me decía, bueno, este es el proceso, Gildardo está muriendo. Hicimos una serie de días, ya nos habíamos despedido con Gildardo consciente, pero nos despedimos. Yo estaba a los pies de la cama de Gildardo, nunca se me va a olvidar, él estaba semidesnudo, solo estaba con una ropa interior, unos boxers de cuadritos café, nunca se me va a olvidar porque en ese momento hay mucho calor. Y de un momento a otro, Esteban, el hijo de Gildardo, un niño de seis años, me dice, Jorge, ¿qué le está pasando a mi papá? Yo me imagino que me está preguntando por lo que yo estoy viendo. Yo le estoy viendo la cabeza y la cara a Gildardo y lo estoy viendo morir, entonces le digo lo que hemos hablado, Esteban, que papá está dejando el cuerpo, que se está entregando a Dios. Y me dice, no, no, es que yo le me sé todo eso, pero es que mírale las piernas. Cuando yo le miro las piernas a Gildardo, las piernas están de color normal, mientras el resto del cuerpo sigue pálido, pálido, con la palidad propia de alguien que se va a morir. E incluso las toqué y tenían calor. Pues la mente médica empezó a dar vuelta, lo más seguro es que está haciendo un trombo y porque hizo un trombo, entonces generó calor y color. Entonces yo iba a explicar eso, cuando de un momento a otro ya tenía calor y calor en los muslos, después en el abdomen, después en el pecho, después en la cara. Empezó a respirar normalmente, subió la presión arterial a 120-70, el pulso oxímetro a 90. Toda la gente me miraba y no se estaba muriendo. Pues para mí, sí, pues estaba muerto. O sea, no tenía cómo reaccionar. O sea, lo que te decía, un punto de no retorno. Y la cereza sobre el pastel es que este hombre abre los ojos y dice, el médico, ¿dónde está el médico? Yo casi me muero de susto. Yo no voy a decir que yo hice alabanza o algo así, yo casi me muero de susto, porque además estaba entre el hombre entregando al amigo y el médico acompañando a morir y que científicamente no hay una explicación. El tipo llevaba seis horas y me oxígeno en el cerebro. No tenía cómo hilar una palabra, o sea, tenía muerte cerebral. Yo me hice al lado de él y el dardo se queda mirándome a los ojos fijo. Elizabeth, yo nunca olvidaré esa mirada. Él tenía los ojos color marrón. Ese día, yo no sé por qué, los ojos eran verde esmeralda. Esmeralda me miraban fijo. Él se quedó mirándome 15 segundos, Elizabeth, que para mí fueron 20 años, pero yo estaba en otro mundo. De un momento a otro, Gildardo sonríe, llora y dice lo siguiente. El llamado. El llamado sí existe. La energía de la divinidad te envuelve en espirales de luz y te lleva al jardín de la vida eterna. No importa cómo hayas dejado tu cuerpo, nunca hay muerte para el alma. Hágaselo saber. Cerró los ojos y se murió. El llamado sí existe. La energía de la divinidad te envuelve en espirales de luz y te lleva al jardín de la vida eterna. No importa cómo hayas dejado tu cuerpo, no hay muerte para el alma. Hágaselo saber. Cerró los ojos y murió. Qué belleza, Jorge. Y tú aprendiste, te aprendiste esa frase. Que definitivamente regresó para darte a ti esa frase para que tú se la dieras a los demás. Porque no hay otra explicación, ¿verdad? Esa es la explicación. Es que hágaselo saber del final. Me cambió la medicina. O sea, así como hablamos de Camila y el niño indígena la vez pasada. Eso me cambió la medicina por completo para decir tenemos que ponerle espiritualidades. Tenemos que unirnos a una energía buena. Entonces, eso a mí me generó. Y mira, se me quedó grabado. Es que las palabras me quedaron grabadas para siempre. El momento se quedó grabado para siempre. Yo no recuerdo. Después de ese momento, ¿qué pasó conmigo? O sea, yo quedé en blanco. Y todavía creo que soy en blanco. Porque es que lo recuerdo. Me brinca el corazón. Pero entonces, uno dice, esto es una experiencia cercana a la muerte. O es una experiencia más allá de la muerte. En donde nos están diciendo que no estamos solos. Yo, esa experiencia me da mucha esperanza. Mucha, mucha esperanza. Bueno, imagínate a ti. Imagínate tú la esperanza que me dio a mí. Y el que me dijo, dos meses antes de partir, pues, se nos murió. Y lo llevamos a la clínica en la ambulancia, muerto. O sea, él no tenía signos vitales. Llegamos a la clínica después de un ataque de asma, ¿no? No puedo respirar, no puedo respirar. Y se desvaneció. Y en la clínica nos, bueno, en lo que llegamos con la ambulancia, nada, nos dijeron de inmediato, no, no, no tiene signos vitales. No podemos hacer nada por él. Y lo dejaron en esa camilla. Y nosotros, pues, ya desesperados. Tú sabes cómo pueden estar unos padres que están viendo a su hijo de 20 años. Hermoso, que hasta hace poco estaba contigo. Desesperados, absolutamente. No sé cuánto tiempo pasó. Desde el momento en que él dijo, me voy. Y se nos desvaneció en los brazos hasta ese momento en que él se incorporó en la camilla y dijo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y ahí corrieron todos a atenderlo, ¿no? Los médicos y esto. No sé, media hora, 45 minutos. Quizás, no sé. Pero lo más bello fue su cuento del día siguiente, ¿no? De toda esa hermosura que vivió. Y de decirme que no siguiera llorando, que él no había sufrido. Pues yo pensé que él había sufrido mucho, ¿no? Y, bueno, todas esas cosas que yo cuento en el libro. Imagínate el alivio, la esperanza, ¿no? Pero yo sé que tú sabes más. Más que ese cuento de tu amigo. Yo creo que tú sabes más. ¿Qué es? Hay una historia antes de la que quieres que yo cuente. Ahora, tú ya lo sabes, yo estoy, en este momento, por ejemplo, estoy en casa de mis padres. Estoy acompañando a mi padre en su tránsito. Mi padre está próximo a recibir el llamado. Y a mí me da paz. Me duele. Pero con él pasó también una cuestión que a mí, esta cuestión con mi padre, por ser con él. Yo dije con él, porque mi padre es un hombre muy reservado, con un montón de cuentos. A él le van a hacer una biopsia de próstata. Yo lo voy a acompañar. Y me ha correspondido como acompañar a él en todos esos procesos médicos. Y en la biopsia de próstata, después de que se la hacen, en recuperación, él empieza a decirme, me siento con mareo y con frío. Me siento con mareo y con frío. Yo le digo al médico que le hace esto y dice, no, es que su papá se le bajó la presión. Y él me sigue diciendo que tengo mucho mareo. Se pone muy pálido. Y de un momento a otro, por día rectal, mi papá bota litros de sangre. Resulta que mi papá tenía una variante anatómica en la próstata. Eso no lo podía ver este médico. Y entonces, haciendo la biopsia, le cercenaron una arteria y se desangró. Hizo un sangrado interno. Fue impresionante porque el médico entró en shock. Se quedó bloqueado. Las enfermeras no sabían qué hacer. Y aunque se supone que yo como hijo no debo hacer nada, pues me correspondió hacer la reanimación, pedir suero, pedir sangre. Mi papá se recupera. Y llega y me dice, Jorge, no me vas a creer. Él, mi papá, lastimosamente, es muy homofóbico, muy homofóbico. Y dice, vi al hombre más hermoso del mundo. Pues no te imaginas, Jorge. O sea, ese hombre era hermoso. Me dice, de manera graciosa, de yo haber sido homosexual, me lo cuadro. Porque qué tipo tan hermoso. Un tipo lleno de luz. Lleno de luz. Hermosísimo. Lleno de luz. Que me dijo clarísimo, Gabriel, aún no. Y ahí yo volví, Jorge. O sea, para mí yo, o sea, si mi papá que bien cerrado. Y que me lo cuente así. Otra señal más de alguna esperanza. Entonces, aquí fue que lo devolvieron. Le dieron al hombre. Eso hace ya unos 11 años, más o menos, que ocurrió. Gabriel, tu papá, ¿no? Padre, Gabriel. Sí. Bueno, de tal palo de la astilla. ¿Qué fue lo que le sucedió a Jorge? Al doctor Gómez Calle, que puede asegurar, tú puedes asegurar que la experiencia cercana a la muerte es una experiencia, qué sé yo, espiritual, si se quiere. No sé qué nombre ponerle. ¿Cómo explicarías tú esa experiencia? Es una realidad fuera de esta realidad. Es imposible. O sea, como nuestro mundo es el del lenguaje y el de las palabras, a uno le corresponde decir que oyó una voz, que se sintió acompañado. Pero es que es una realidad aparte. Es una realidad aparte. Que lo más bello de esto es que hay una sensación de compañía inmenso. Yo antes miraba con duda, pero cuando a uno le pasa en primera persona, esto cambia y cambia mucho. Hace cinco años y medio, yo andaba trabajando mucho, tengo que aceptarlo, andaba tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y en un momento después de salir del trabajo, un sábado, trabajé muchísimo, llevaba mucho, venía durmiendo mal, venía haciendo muchas cosas. Estaba en una fiesta de cumpleaños con mi hijo menor, Miguel. En esa época él tendría cinco años. O sea, era una piñata, pues, como se le dice. Y de un momento a otro a mí la gente se me partió como en un caleidoscopio. En vez de ver a una señora, veía cuatro señoras moviéndose y empecé a sentir el corazón aquí en la garganta. De estas cosas que uno te dice, hay como un médico interno que te dice, esto no está bien. Pues esto no es ningún síntoma. Yo llamé a mi esposa, Paula, a decirle, te voy a dejar al niño aquí en la piñata porque yo me voy a ir para unas urgencias. Y ella me dice, vos para unas urgencias, porque yo intento visitar lo menos posible a mis colegas. Vos para unas urgencias. Dije, sí, me voy para allá. Yo estoy, no estoy bien, no estoy nada bien. Arranqué en un taxi, ella hizo, mujeres, ustedes son unas genias para organizar tiempo. Organizó como quieran recoger al niño y llegó allá conmigo a urgencias. Me atendieron realmente rápido. Tenía una cosa que llaman taquicardia supraventricular. Mi corazón estaba latiendo 250 veces por minuto. Esto es una barbaridad. Pues realmente yo sentía el corazón, ya no en la garganta, sino en la boca, a punto de salirse. Pues era, una enfermera me toma la presión, pone el aparato y ella dice, discúlpeme, se me quedó una cosita. Y una cosita es que volvió con seis médicos. Porque llegaron dos médicos urgentólogos, el médico que estaba, un médico recién graduadito que estaba, y otros dos me llevaron a una sala especial de paros, la sala de paros, porque en cualquier momento podía ocurrir. Entonces ellos me dicen, mi esposa no se quiso ir, yo le decía, por favor, andad, por favor, andad. Y le decía que no, que quería quedarse ahí al lado. Un cuarto típico de hospital de urgencias, todo blanco, todo blanco. Entonces me dicen que me tienen que intentar detener el corazón. Me van a colocar un medicamento, que es un medicamento maluco, feo, porque te para el corazón de una vez y uno siente un dolor fuerte. Para resumirte esto, no hacértelo muy largo, me lo colocaron tres veces, porque no paraba el corazón, uno siente, te describo, uno siente que unas manos te desgarran y otras te coge el corazón y te lo paran. Y a uno se le va el aire por completo. Pero el corazón volvía, y el corazón volvía a lo mismo. Entonces hay otra maniobra médica que se llama cardioversión. La gente en las películas está acostumbrada a ver las paletas estas que reaniman a la gente. Uno puede cambiarle la polaridad a este aparato, ya no para reanimarse, sino para parar el corazón, porque es un aparato. Entonces eso es un quemón horrible. Entonces ya le tienen que colocar a uno también un medicamento como para intentar dormirlo. Entonces aquí están todos estos médicos muy especialistas. Detrás de mí está este muchacho recién graduado y aquí al lado está mi esposa. Yo le pido el favor que se vaya. Uno de los riesgos que esto haga es que haga un trombo sanguíneo y se vaya para el cerebro y no quede en muerte cerebral. Y una vez les digo que si yo quedo así, a mí no me vayan a hacer reanimación ni nada. Yo no me gustaría en eso. Le pido el favor a mi esposa que se vaya, ya no se quiere ir. Entonces me empiezan a colocar este medicamento que es para dormir y ellos están esperando que yo me duerma. Pero yo no sé si era el estrés o la ansiedad. Yo no, para nada, me quedaba dormido. Yo lo sentía todos hablando, Elizabeth, pero de un momento a otro, y aquí es donde empieza como la otra realidad. Esto dejó de ser un cuarto blanco, sino que era un cuarto lleno de ladrillos rojos. Todo, ya dejó de ser un cuarto de hospital. Y adelante, lo que estaba adelante, era la pared de ladrillos y salía sangre desde arriba, salía sangre, salía mucha sangre. Y yo veía como que detrás, haz de cuenta que había un monstruo agazapado con los pelos erizados, un animal como un oso gigante, una cosa así gigante. Entonces yo le empecé a decir a este muchacho que por favor tuvieran cuidado que porque ahí detrás de este muro estaba la muerte violenta y que yo había trabajado mucho por la muerte en paz y yo con esa muerte no me quería encontrar, yo quería una muerte en paz. Entonces todos empezaron a decir, ya está disvariando, ya está disvariando y yo me ponía las manos acá, yo no estoy disvariando. Es que hay otra realidad, les decía, hay otra realidad. Aparte de este cuarto, hay otros cuartos. ¿Estás loco? Ya, póngale la cosa. Yo creo que yo no me dejaba. Y un momento determinado, todo se empezó a poner muy oscuro y yo empecé a decir, me morí, me morí. Y aquí en la parte, yo empecé a sentir que todo se apagó, Elizabeth. Y un momento otro, este muchacho aquí atrás, nunca, después yo hablé esto con él, yo le dije, usted no sabe lo que hizo. Me puso las dos manos acá. Y yo siempre a mis pacientes, cuando les hago relajación, les digo esto. Se acercó al oído y me dijo, confía que todo va a estar bien. Este muchacho dijo esto, Elizabeth, y se acabó. Todo, todo, todo. Yo te cuento lo que yo vi, porque mientras tanto ya me dijeron que estuve más o menos tres minutos y medio sin signos vitales. O sea, tuve una muerte clínica. Hicieron todos los procesos de reanimación. Todo se puso negro, Elizabeth, negro. O sea, no había... Pero yo seguía sintiendo que yo seguía existiendo, a pesar de que Jorge como cuerpo no estaba. Pero algo como conciencia sí. Pero de esas cosas que, aunque te estoy diciendo, no hay tiempo ni espacio, pero sentí que miré para atrás y vi tres punticos de luz allá abajo. Y los identifiqué como mis hijos. Esos son Esteban, Nicolás y Miguel. Y en ese momento me dio zozobra. Dije, ¿y ellos qué? ¿Y ellos qué? ¿Qué va a pasar con ellos? Hubo una voz. Yo solo me puedo refirir a que es una voz, porque es la única manera. Pero yo no sentía a alguien hablándome. Ni yo tenía cabeza. Pero haz de cuenta que yo sentía una información que me decía, me dijo lo siguiente. Tú confías en mí. Le dije plenamente. Si confías en mí, ¿por qué no confías en que también los voy a cuidar a ellos? Hubo un silencio muy grande. Si yo se lo digo, te los entrego. Confío. Todo se volvió a luz. Inmensa luz. Silencio total. Silencio. Yo solo te puedo decir que es un estado de plenitud total. Total. O sea, yo no sentí dolor. Yo no sentí los nombres de mis hijos. Yo no dije Miguel, Nicolás, Esteban. Sino que sentía, están con Dios. Así como yo lo estoy. Al mismo tiempo. Solo sentía, están con Dios. Nada de qué preocuparme. Luego todo fue un espacio. Es que decirte vacío no es verdad. Es un estado de tal plenitud. Que no hay nada más. No hay muebles. No hay gente. Pero es una plenitud total. En donde se siente gozo. Gozo total. O sea, es una sensación rarísima. Rarísima. Lindísima. Pero de un momento a otro. Así como con mi papá. Escuché la misma voz que dijo. Pero aún no, Jorge. Y ahí fue cuando volví. Que me estaban haciendo toda la reanimación. Entonces. Si es verdad. No importa. Me pasó. Y para mí es la sensación de que el Espíritu Sagrado. Nunca te dejaste. Nunca te dejaste. Nunca. Pero claro que es verdad. Lo viviste. Lo viviste no solamente como ser humano. O sea, como una persona común y corriente. Pero también lo viviste como un médico. Y también lo viviste como un ser espiritual que eres. De mucha conciencia. De una conciencia elevada. Porque tú eres un ser muy espiritual. Entonces. Wow. ¿Qué te puede hacer dudar de que es así? ¿Verdad? Como tú dices. Si lo quieren creer. Yo ya no dudo. Yo ya no dudo. Para nada. Por eso. Por eso. Cuando. Cuando alguien muere. Tengo una sensación interna. Es difícil explicárselo a la gente. Que no es que uno disfrute. Que la persona haya muerto. Que no vayan a confundir con eso. Sino que hay una sensación de gozo. Están allá. Pues. Qué delicia que estén allá. ¿No? No hay dolor. No hay sufrimiento. Y es un estar allá. Que para mí también es estar acá. Pero. ¿Sabes qué? Para mí ha sido, Elizabeth. Una de las cosas más bonitas de la vida. En el sentido de que también. Es diferente. Ser un médico que acompaña la muerte en el duelo. A ser un ser humano. Que la muerte y el duelo también lo han tocado. Entonces. Este cambia también la perspectiva por completo. Y fíjate que yo estaba pensando. En este momento que tú. Bueno. Lo digo porque lo acabas de decir igual. Ya yo lo sabía. Que estás acompañado de tu padre. En un proceso. No sabemos si largo o corto. No sé. Tú sabrás. De transición. ¿Verdad? De tránsito de su alma. A otro espacio. A otros planos. Como quieran llamarlo. Ese. Ese. Como escalle. Que ha acompañado a tanta gente en sus duelos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo? ¿Cómo se vive este. Este proceso? ¿Cómo te acompañas a ti mismo? ¿O quién te acompaña? La familia es fundamental. Para un proceso como este. Porque yo estoy partido en pedazos. Pues hoy te lo digo. Partido en pedazos. Además porque. Que mi papá. En su último momento. Ha sacado. Ha dejado salir un ser amorosísimo. Que lo dejó. Él lo tenía guardado toda su vida. Lo tuvo guardado. Siendo un ser muy sensible. Pero lo tuvo guardado. Un tipo de trabajo. De rectitud. Pero nunca. Y ahora sacó un ser amoroso. Pues me lo estoy gozando. Me lo estoy disfrutando. Pero al mismo tiempo. Lo estoy despidiendo. Porque sé claramente. Que estamos en ese proceso. Entonces. ¿Quién me acompaña? Él mismo. Mi madre. Mi familia. Mis hijos. Pero también me acompaña. Evidentemente. El Espíritu Santo Dios. Porque todos los días. Hay una comunidad. Con esa fuerza. Con esa energía. Todos los días. Se lo entrego. Le digo claramente. Confío. Y te lo entrego con gratitud. A pesar de que mis ojos. Vayan a llorar mucho rato. Porque sé que mucha gente dirá. Usted es el que habla de la muerte. Y todo eso. Y porque está triste. Por lo de su padre. Porque es que. Es que la tristeza. Es una bendición. Desagrada también. Es que si alguien pasó por tu lado. Va a dejar esa huella. Es como lo estoy viviendo. Jorge lo está viviendo como hijo. No como médico. No como acompañante. Y no como hijo. Como el hijo de Gabriel. Que está. Yo sé que tú me lo entiendes. Porque tú ya tienes. El concepto. Y claro. Está feliz. Acompañando a su padre. En su muerte. Aunque esté triste. Al mismo tiempo. Por ver el proceso deterioro. Pero en esas estoy. En morir un poquito con él. Y en resucitar también. Con él día a día. ¿Hay algún aprendizaje? De esta experiencia. Para. Para también. Ayudarte a ti. A apoyar a otros. Hay un evento. Que pasó en estos días. Con él. Uy. Me marcó también muchísimo. Mi padre. Pues también ha ido perdiendo. Como su orientación. En tiempo. Y en espacio. Pues. Él me pregunta. Cuarenta veces lo mismo. Cuarenta veces lo repito. Y en estos días. Me preguntó. Que qué le estaba pasando. Que qué le estaba pasando. Entonces yo le expliqué. Papá. El cáncer. Aumentó. Se nos ha ido. Para varias partes. Como lo prometimos. Algún día. No nos vamos a ir. A que te pongan nada. Entonces me dice. Pero si estoy tan enfermo. ¿Por qué los estoy amando tanto? Me dice. Entonces yo le dije. Papá. Porque es que el corazón. El alma. No se enferma. Y dice lo siguiente. Elisada. Entonces. Me estoy volviendo corazón. Hay que ver. Estás volviendo corazón. Se rió. Y se volvió a quedar dormido. Se está volviendo. Eso es morir. Volverse corazón. Esa es una belleza. Y ese es un gran aprendizaje. También para ti. Y para compartirlo con la gente. A quien tú. Consuelas. Apoyas. Acompañas. ¿Verdad? Como tú dices. El alma nunca muere. Pareciera que en esos momentos. De transición. De tránsito. El alma. Lo abarca todo. Y. Y eso que le está sucediendo a tu papá. Pues se convierte todo en amor. ¿No? Pero. ¿Cómo hay gente que no. No lo puede. Sentir. No. No puede llegar a ese. A ese sublime momento. De entender eso. Y. Y mueren. Con tanto miedo. ¿Qué crees tú? Porque nos enseñaron. Nos enseñaron. A. A valorar la vida. Desde el tener. Nos enseñaron. A valorar la vida. Desde. Títulos. Desde casa. Desde carros. Desde ideas políticas. Religiosas. Científicas. Y cuando llegan momentos. Como este. De profunda humildad. En donde. ¿Qué importa? Lo que pienses políticamente. Y tú. Si no. Lo que realmente importa. Es el amor que hay allí. Eso confunde mucho. O sea. Nos enseñaron a ser muy ruidosos. Y encima de esto. Ante una sociedad. El tener. Pues la muerte. Es la gran enemiga. Porque con la muerte. Dejas de tener. Entonces. ¿Cómo luchar contra la muerte? Entonces. Aparecen tantas ideas. Por ejemplo. Médicamente. De lucha contra el cáncer. Lucha contra la muerte. Lucha contra. En vez de ser. Lucha por la vida. O de abrazo. Por el amor. O sea. Es que vamos. Morir. Es cambiar de estado de vida. Entonces. Allá hay una. Una reacción cerebral. Que siempre es en lucha. Lucha. Que ve uno. Elizabeth. Que las personas. Cuando hacen esta rendición. Es que me rindo. Me rindo. Dejo de pelear. O sea. Esta resistencia. No está llevándome. Sino a sufrimiento. Cuando dejan de resistirse. Incluso. Esto es una gran paradoja. En cuestiones de tiempo de vida. Duran más. Es que le quedan dos meses de vida. Duran seis meses. Duran un año. Porque soltaron la resistencia. Sueltan el estrés. Entonces. Lo que deberíamos pensarnos. No es. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Sino porque le tenemos tanto miedo a vivir. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a amar? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a darlo todo? Pensando que siempre hay un día más. Este es el día más maravilloso para mí. Es un proceso. Que ojalá vayamos aprendiendo. A ir soltándonos. Sabiendo que la muerte es la renovadora de la vida. Bueno Jorge. Gracias. Mil gracias. Yo. Voy a buscar otro tema. Que a lo mejor se nos quede. Para volver a hablar contigo. Porque. De verdad. Contigo. Y te doy muchas gracias. Porque sé que estás muy ocupado. Entre tus actividades. Y bueno. Todo este proceso de tu padre. Este. Gracias por el tiempo que me has dado. Y que le has dado. A toda la gente que va a mirar esta entrevista. Que. Pero. Contigo provoca así como que quedarse hablando. Y hablando. En horas. Porque. Comienzas como a entender. Tantas cosas que. Que quedan ahí. En. En. En la duda. En las interrogaciones. Y tú lo explicas tan. Tan fabuloso que. Gracias. 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 Absolutamente agradecida. En nombre mío. Y en nombre de quienes te están mirando. Así que. Bueno. Solamente. Me queda como. Enviarte. Mucha luz. A ti. Y a tu padre. En este proceso. Y. Y bueno. Es como. Como se ha planificado. ¿Verdad? Se ha planificado. Así. Y. Y que bueno. Que tú lo puedes. Entender. Y además. Compartir. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todas las personas. Pues que. Ya sea. Cuando lo. Lo publiques. O después. Nos estén. Nos estén viendo. Y que ojalá. Que quede esto. Que entre esta conversación. Entre tú y yo. Y qué pena. Que a veces yo me siento en la palabra. Pero que quede como. Como simple. Como el resumen final. De. Tenerle miedo. Al alma. Porque es que el alma no muere. El alma. Estabrá nuestro cuerpo. Y cuando el alma. Sienta que es el momento. Hará de la muerte. Un llamado. Para convertirnos otra vez. Para llevarnos al repudio del amor. Que confiemos. Que la vida. Siempre seguirá con nosotros. Que el Espíritu Sagrado nos acompañe. Gracias Elizabeth. No. Gracias a ti. Y no tenerle miedo al alma. Me quedo con esa frase tan maravillosa. Gracias. Gracias Juan. A ti. Un abrazo.